pero es importante mencionar que existe el pronóstico de lluvia para hoy viernes. Y vamos a conocer también la calidad del aire y temperaturas en el área metropolitana. Vemos, antes de irnos al corte comercial, le mencionaba que dominaban calidad del aire entre buena y regular, pero ya vemos que Santa Catarina está mala esa mañana, la calidad del aire. La zona de libramiento y San Bernabé regular, al igual que Apodaca, Guadalupe y Cadereyta. Y en el resto del área metropolitana la tenemos como buena. En cuanto a temperaturas, vamos desde los 17 hasta alcanzar valores de 19 y 20 grados. Para que me ubique en su sector, hay valores de 17 esta mañana en Juárez, en Guadalupe, en la zona de Escobedo, en San Bernabé también, la zona de la Universidad, San Nicolás y la zona del Obispado, marcando los 17 grados. Nos vamos con el reporte extendido para los próximos días. Estamos arrancando el fin de semana, queremos ir planificando muy bien este fin, que es lo que nos espera en los siguientes días, ya le mencionaba, hoy está medio despejado esta mañana, muy escasa nubosidad, pero por la tarde estará medio nublado a mayormente nublado y aparece este ligero porcentaje de probabilidad de lluvia. El día de mañana, sábado, estará medio nublado, pero la posibilidad de precipitación todavía no aparece. Mínima en 19 y máxima 31. El domingo sí aparece el pronóstico de lluvia, pero esta vez ya nos marca un 15%, ayer nos marcaba un 30%, ya saben que conforme van avanzando los días de la semana, el porcentaje de probabilidad se mueve. Así que el domingo tenemos este 15%, sin embargo, pese a la condición de cielo nublada, ya que bajó la posibilidad de precipitación, la temperatura sí se va a seguir presentando como fresca, porque la mínima será de 18 grados y la máxima muy agradable es solo 24 grados. El lunes estará completamente despejado, vuelven los pequeños a la escuela con una mínima de 16, la máxima que se eleva a los 27, sin posibilidad de lluvia, para el martes nos vuelve a llegar nubosidad, sin embargo, la posibilidad de precipitación está baja todavía y la máxima sube a 29 grados. Ya para el miércoles tendremos una máxima de 31 y la posibilidad de precipitación con un 25%. Rápidamente le voy a explicar los sistemas que generan condiciones de inestabilidad en nuestro país. Seguimos con este canal de baja presión extendido sobre la mesa norte, cruzo la mesa central hasta llegar al oriente del territorio nacional, refuerza el flujo de humedad de ambos litorales, hay una línea seca al norte de Coahuila, interactúa con una corriente en chorro, lo que provoca nublados variables y posibilidad de precipitación, sobre todo en Chihuahua y en Coahuila. Las rachas de vientos importantes se estarán presentando en estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Hoy, el día de hoy, temperaturas mínimas y máximas en el noreste mexicano. Nos vamos con los valores máximos para esta tarde, temperaturas que irán desde los 25 hasta los 32 grados. En el noroeste del país, la condición de cielo que dominará será despejada a mayormente nublado en Tijuana y en Mazatlán. En la Ciudad de México, cielo despejado, máximo en 26 para el interior de la península de Yucatán. Nubosidad variable con valores máximos oscilando entre los 31 y los 36 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 44 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico. Seguimos con más información, Cintia.